Eusebio Leal, destacado historiador de La Habana y un ferviente defensor del patrimonio cultural cubano, falleció el 31 de julio de 2020, dejando un legado imborrable en la conservación y revitalización de la historia de Cuba. Su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con la preservación del casco histórico de La Habana, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Eusebio Leal no solo fue un arquitecto de la restauración urbana, sino también un apasionado comunicador. Sus conferencias y escritos reflejaron su amor por la historia y su deseo de compartirla con las nuevas generaciones. Era conocido por su estilo elocuente y poético que capturaba la atención de quienes lo escuchaban. Su legado va más allá de las piedras y los edificios. Eusebio Leal fue un defensor incansable de la identidad cubana y del valor de la memoria histórica. Su muerte dejó un vacío en el ámbito cultural cubano, pero su obra continúa inspirando a quienes luchan por preservar la historia y la cultura de Cuba. En directo, Daniel Oliva.